Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque ha hecho historia en el automovilismo porque tiene doble presencia en el salón de la fama de la FIA y bueno, y es el primero en lograrlo precisamente el asturiano y bueno, que les parece si hablamos de aquello? Bueno, cuando Fernando Alonso explicó que pretendía conseguir cosas que ningún otro piloto ha logrado que buscaba erigirse como el mejor piloto de la historia y de ahí su objetivo entre otros como la triple corona seguro que no pensó en las barreras que tendría que derribar las distintas formas de entrar en la historia y el automovilismo mundial que afrontarían en este reto como por ejemplo la de la pasada noche del 2 de diciembre cuando la FIA ha incluido en su salón de la fama a los campeones del mundial de resistencia eso automáticamente ha convertido a Fernando Alonso en el primer piloto en tener doble presencia en el salón de la fama a la FIA como campeón mundial de Fórmula 1 y ahora como campeón mundial de resistencia Fernando Alonso ha sido uno de los 29 pilotos que la FIA ha premiado del mundo de la resistencia para la sección estrenada en la reciente gala estrellas de la talla como Jackie Heath, Stefan Veloz o Martin Brandl por nombrar algunos ejemplos Fernando cierra su primera temporada fuera de la Fórmula 1 de una manera notable incluyendo además, recordemos, dos victorias en las 24 horas de Le Mans así como el título campeón del mundial de resistencia sin olvidar varias victorias en el WEC al que hay que sumar la victoria en las 24 horas de Daytona temporada que hubiera podido solamente ser redondeada con un triunfo a las 12 horas de Severin donde no pudo participar por coincidencia de calendario que le hubiera dado la llamada triple corona de resistencia que ningún impiloto logró enganar una misma temporada Alonso ganó en Severin pero en el WEC así como con una participación en las 500 millas de Indianápolis prueba que ansia el oriundo de Asturias para hacerse con la triple corona y que ya tiene entre ceja y ceja sin olvidar por el camino su próxima participación en el Rally Dakar bueno, antes de cerrar esta noticia quiero decirles que a mí me gustaría que Fernando Alonso participara con McLaren en la edición 2020 de las 500 millas de Indianápolis así que espero que en muy pocos días pueda renovar con la escudería de walking y además apuesto 100% por él mismo para que sea triunfador en la categoría autos del Rally Dakar que se va a hacer a partir del próximo 5 de enero en Arabia Saudita así que espero que sea de mucho éxito su participación en el Rally Dakar 2020 y con esto me despido adiós, camifuera, chao